Música Bienvenidos de nuevo a Algo Hila Soviético Yo soy Pato, su palito de pescado favorito Disculpen el cabello de mierda que traigo en este momento Pero son las 2 de la mañana y yo estoy grabándoles videos porque los quiero El último video de ProTips tuvo bastante apoyo Yo vi que les gustó mucho el de los 90 infinitos Así que dije bueno voy a hacer un video Bueno antes de hacer el video hice un análisis de los jugadores Pro en partidas públicas Y vi que no todos hacen jugadas super impresionantes en construcción Y dije bueno voy a traerle a mis hermanazos del gorila Un video en el que les traiga pues grandes técnicas que no sean super imposibles de hacer Y que sobre todo sean útiles en partidas públicas Ya que pues tal vez muchos digan no las estrategias que enseñaste no son impresionantes No mueves tu cámara en 4800 grados en 2 segundos Entonces ese no es el objetivo Tomen en cuenta que el objetivo de este video es enseñarles estrategias Que se que si ustedes siguen y practican y les salen a la perfección Van a lograr ser jugadores totalmente completos en cuanto a construcción Para partidas públicas ya que realmente les voy a enseñar pues mucha construcción Que depende de la situación en la que estés y no me refiero a que solo la vas a poder usar En ciertas situaciones sino que están optimizadas de manera que te traje estrategias Que son cuando tienes mats cuando no tienes Entonces realmente traigo una variedad excelente Que estoy más que seguro que si te aprendes todo esto a la perfección Realmente no vas a necesitar nada más en cuanto a construcción Con que sepas hacer esto muy bien vas a poder hacer todo en una partida pública Pato ¿Por qué no haces uno de estos de AIM? Siento que realmente en AIM no hay nada en que meterse más que practicar un chingo ¿Qué se necesita para ser el rey del AIM en públicas? No fallar balas ¿Y cómo no fallo balas? Practicando un chingo Entonces por eso no hago un video específicamente hablando del AIM Pero bueno aquí como pueden ver en pantalla tenemos al crack de la vida diaria Al palito de pescado con su respectiva patochila Que nos va a estar ayudando en este video Vi que todos amaron la patochila en el video anterior Porque pues yo soy pato, soy el dog malón ¿No? Entonces pues por eso Si no entienden el chiste del dog malón es porque ese es mi ID en todos lados Recuerden que pueden usar el código gorilasoviético en la tienda Y que también están mis redes sociales en la descripción Les voy a dejar abajo mi mixer Porque probablemente dentro de unas semanas o días o tal vez nunca Me vaya a mixer y a hacer streams allá Entonces si ustedes me pueden apoyar se los agradecería de todo corazón Y pues sin nada más que decir vamos con la cámara de manos y con el video Y vamos con las estrategias Bueno gente pues ya estamos aquí en la cámara de manos Perdón por pues la visión que tiene el día de hoy Pero pues ya es de noche y pues aquí están los leds gamer Mi teclado que creo que lo voy a mover para acá para que no robe la atención Y si ven esta luz parpadeante es la luz del monitor así que no le hagan caso Vamos a empezar con la cámara de pato Primero que nada aspectos básicos Tomar altura Que recomiendas pato que es lo óptimo Que se debe de hacer Bueno obviamente los 90 grados son algo que siempre va a estar yo creo en cada meta De ahora en adelante Entonces pues para comenzar yo creo que algo básico que hay que tener Es los 90 normales Aquí por alguna razón tengo el bug de la escalera No sé si les ha pasado que no se pone Pero bueno ahora sí Esto sería lo que tendríamos que dominar Primero que nada Los 90 grados que son súper básicos Les recuerdo que si no saben nada de 90 grados Hay ya un video en el canal No me voy a meter tanto a detalle aquí Porque solo como que quería traerles una lista de las cosas que hay que tener en mente Algunas cosas sí se las voy a enseñar Pero como que lo muy básico ya no Entonces los 90 grados normales es lo primero que tenemos que tener Ahora esta versión la vamos a usar si tenemos materiales mínimamente o medianamente pues altos Si tenemos entre 400 a 600 si los podemos hacer Solo no hay que abusar para no quemar todo nuestro material Pato Si ocupo ganar altura y no tengo tantos mats que puedo hacer Puedes hacer estos 90 que son los de Mitro Una escalera, dos paredes y priso escalera Y los puedes hacer así todo el rato Entonces pues es aquí Placa Y listo Eso sería todo en cuanto a los 90 de Mitro Entonces Pato Ocupo ganar altura Tengo materiales ¿Qué hago? Pues te haces los 90 normales Pato No tengo mats ¿Qué hago? Pues nos vamos a poner aquí Placa Y ya Eso sería todo en cuanto a los 90 grados Y a tomar altura Evidentemente hay cosas que son muy básicas que no voy a enseñar Como esto Pues porque creo que ya todos sabemos hacerlo ¿No? Entonces ¿Qué más recomiendas de los 90 grados Pato? Que lo sepas hacer hacia la otra dirección ¿Para qué Pato? En caso de que tú estés subiendo Y veas que te están llegando por acá La protección la ocupas de este lado Porque Supongamos que el cabrón te está llegando por aquí Así si es óptimo Porque ya te estás tapando ahí Pero si te llegan por acá Y haces esto Le vas a quedar de espaldas Y te va a reventar Entonces Si tú lo sabes hacer también Hacia la izquierda Puedes protegerte en cualquier lado También los de Mitro Los podemos hacer hacia la izquierda Y pues sí Básicamente eso sería lo que les recomiendo Que sepan hacer estos dos tipos de 90 grados Y lo sepan hacer hacia ambos lados Los practican hacia ambos lados Una vez que ya tengan eso Ya literal tienen todo para tomar altura Eso es todo Lo que necesitamos También Pues algo que les podría recomendar Es que sepan hacer Los 90 infinitos también Y no porque los vayamos a hacer Todo el rato Pero Si queremos hacerlos En un momento de emergencia Los podemos hacer Pues de una manera óptima Así Ya hice un video en el canal Hace unos días De cómo hacer esto Entonces Pues sí Solo como que Para que los tengan en mente No significa que en su partida Van a estar todo el rato así Porque eso va a quemar Muchísimos materiales Pero es Una versión que pueden también aprender Y que pues Les va a ir bien Entonces Ya que sabemos tomar altura Pues como les digo Esto es dominarlo perfectamente Y ya que sepas hacer todo esto bien Puedes dominar cualquier partida Ahora Pato Para retomar Bueno Retomar altura Les voy a enseñar Les voy a enseñar 4 High ground retakes Que no queman tantos mats Y les voy a enseñar Dos versiones Como fue ahorita Una versión En la que vamos a quemar Una cantidad promedio Y una versión Donde vamos a optimizar Primero que nada La doble escalera Siempre va a ser base Para retomar altura Ahora Pato También que me recomiendas Pues esto El side jump Con escalera Y piso Es algo que no quema mats Solo quema 20 Y es bastante útil Entonces Va a sonar muy estúpido Pero eso es lo que les recomiendo Sobre todo Para una pelea En la que vean Que no es necesario Cubrirnos tanto Entonces Algo que pueden hacer Es esto Doble escalera Vamos a poner Piso y cono O solo cono Si no tienes tantos mats Y haríamos Nuestro side jump Obviamente aterrizando aquí Entonces Que más podríamos hacer Pato En caso de que tengamos Más mats Pues ya que estés aquí Hacemos un Twyfo cone Y pues ya Abrimos Y nos vamos al pito Entonces Pues si Como pueden ver Es algo bastante básico Algo que no se necesita Gran habilidad Para poder hacer Y este sería El high ground Retail completo Si ven que ya Su rival es un poco Más avanzado Y si tienen materiales Porque evidentemente Esto si quema Pues un poquito más Entonces Para deconstruirlo Rápidamente Como pudieron ver Es hacer la doble escalera Después ponemos Piso Y cono Les digo Esto va a depender De si no tienen tantos mats Pues pueden poner Solo el cono Hice el side jump Con escalera Aquí voy a hacer Un despliegue Para poderlo ver Más de detalle Esto no lo vamos a quitar Entonces si Hice el side jump Aquí aterricé Y después me volteé Con un Twyfo cone Y pues ya A partir de ahí Pues tenía el cono aquí Lo edité Si tú no tienes mats Pues evítate poner El cono Y ya a partir de ahí Subes Entonces como pueden ver Es bastante bueno Ahora Pato ¿Recomiendas hacer El Twyfo cone? Sí También Pero este es el retake Que les voy a enseñar Cuando tengan Una cantidad media De materiales Entonces Pues como se hace Pato Ya lo he enseñado Muchísimas veces Es de mis retakes favoritos Entonces Pues como se hace Nos vamos a poner Aquí De modo que ya no tengamos Una escalera arriba Y vamos a poner muros Mientras nos giramos En un salto Y una vez que veas Que tus muros Se colocaron Colocas una pirámide Y aquí pues depende mucho Si tienes muchos mats Puedes hacer otro Que no te recomiendo Hacerlos en serie Porque esto quema Muchísimos mats En públicas Pero pues sí También te puedes voltear Poner escalera Editamos Y ya Entonces Pues básicamente Les voy a poner Movimiento un poco más lento Para que vean como es Y pues editan El cono No obviamente Ustedes lo editan De manera incorrecta Y pues ya Eso sería todo En cuanto al Twyfo cone Entonces ya les enseñé dos Uno que es Por si no traes mats Y otro por si sí traes Pero también les voy a enseñar Algunos otros Para que pues puedan tener variación Ya que creo que estos ya Son muy populares Entonces puede que les hagan Pues como que La predicción No les hagan el predicto Entonces ¿Qué otro puede hacer Pato? Uno que quema Más o menos mats No es tampoco Una cantidad muy cerda Pero sí Este lo podemos usar Cuando estemos haciendo Pelea de 90 grados Con alguien O tomando la altura Y veamos que ya Nos está tomando mucho Vamos a hacer Doble rampa Aquí depende de tus materiales Lo que vayas a hacer Si no traes muchos Nada más pones doble rampa Cono cono Y vienes rápido Y haces tu side jump No aquí Pura verga que me salió Pero es porque ando frío Bro Entonces pues sí Nos venimos aquí Hacemos nuestro side jump Y ya tendríamos la altura Ahora si traes más mats Y que esto te asegura Que no te vaya a tirar La construcción Lo hacemos Creo que WTF No me dejó construir Vamos a hacerlo Con doble Doble de esta mierda Y ya Lo podríamos hacer aquí Si ves que Probablemente te vaya a tirar La construcción El vato Entonces nada más Pues O bueno Pero que no quieres gastar Tantos más Lo puedes poner Nada más con muros Y ya Básicamente eso sería El proceso Como pueden ver Es uno bastante bueno Y pues nada más Poner aquí y aquí Y haríamos Nuestros side jumps ¿No? Así Obviamente bien hecho Entonces Ese sería otro retake Que es bastante bueno Otro que les voy a enseñar Que también me gusta mucho Es este Este si quema Bastantes mats Entonces Ténganlo presente Este es cuando Ya vas un poquito Más de sobra Y es bastante bueno Porque te hace Muy impredecible Ya que estás en tu doble rampa Y llegaste a este punto Vamos a brincar De modo que Nos empuje La escalera Y vamos a poner Un piso Con escalera Entonces como pueden ver Como que si te avienta Hacia un lado Entonces mientras Vamos subiendo en doble rampa Vamos a hacer Este movimiento De modo que nos empuje Y ya que estemos aquí Podemos hacer Un trifle cone De este modo Para que nos proteja De atrás Y seguir una doble rampa Ya después Nos volteamos O lo que tú quieras hacer Etcétera Etcétera Entonces pues si Ese sería otro Que es bastante bueno Y por último Les voy a enseñar Uno que es bastante popular En creativo Lo hace todo el rato Faceway Pero este también Sirve en publica No es solo de creativo Vamos a hacer doble rampa Una vez que ya estemos En este punto De no tener rampa arriba Vamos a poner Doble cono De este modo Vamos a jalar Una escalera Y un piso Y ya Ahora editaríamos Y pues eso sería Básicamente Lo voy a volver a hacer Para que lo puedan apreciar mejor Vamos a hacer Doble escalera Ya que estemos en este punto Ponemos Escalera Piso Escalera Y le abrimos Y ya A partir de aquí Podemos seguir Con otra doble escalera Entonces este es Un redireccionamiento Que como pueden ver Está bastante bien Mola Y pues aparte De que se ve bien Te deja como que Como que el rival Lo deja Pendejo Ahí ya no me dejó Seguir construyendo Porque ya estoy en el límite Pero vamos a bajar Y vamos a volverlo a hacer Como pueden ver Es algo bastante sencillo Y veo que a muchos de ustedes Les gustan Los ritex Que hace Swade Entonces pueden tomar ese Para confundir al rival Y como para redireccionamiento Entonces vamos a hacerlo Un poquillo más rápido A ver si me sale a la verga Porque como les digo Ando re frío Y ahí está Como pudieron ver Es así Y pues sale bastante bien No gasta tantos mats Aquí yo puse un conito de más Pero pues sí Esto sirve porque Si alguien nos está siguiendo Nuestra doble escalera Pum Se va a quedar aquí aplastado Solo tengan cuidado de Pues este intercambio Porque aquí se lo van a topar En caso de que sepan Que está arriba de su doble escalera Entonces Ya que sabemos Retomar altura Gastando mats Y también no gastando Porque pues ya Va a depender mucho De la situación Lo que tú puedas hacer O lo que no puedas hacer Según tus materiales ¿Qué más nos recomiendas? Pato ¿Qué más nos falta? Saber hacer casita Yo creo que eso es algo Bastante útil La casita siempre es útil Yo creo que es algo Que igual muchos no usan Yo la mayoría de las veces Cuando estoy jugando Solo versus squad La estrategia que aplico Es que si estoy en un versus Con uno de los miembros del squad Y lo logro downear Y veo que todos Están subiendo como putas Me meto en una casita Analizo la situación Si puedo rematar al vato Lo remato Y a partir de aquí Pues intento Bajar A más raza Y así Entonces Pues sí Yo creo que hacer la casita Y saber reaccionar a la casita Es algo muy importante Pato Yo no sé reaccionar a la casita O cómo es reaccionar a la casita Cuando estés en esta situación Y veas que alguien Te está reemplazando el muro Hay muchas cosas que puedes hacer Yo te voy a enseñar tres rápidamente Puedes abrirte atrás Te haces otra casita Y a la verga En este momento En el que el vato Ya te rompía tu muro Y tú ya abriste tu otra casita Te puedes abrir Y ya empezar a tomar altura Otra cosa que podemos hacer Es abrir una ventana Ponerle una escalera Y lo encerramos Con trampas En caso de que tengamos También Uno bastante útil Que me sirve mucho Es que cuando Nos estén rompiendo la pared Y veas que va a dar El segundo picotazo Justo cuando El segundo picotazo Disparas Y lo vas a tomar Desprevenido Entonces es uno También bastante útil Y creo que uno Que todos sabemos Es este Abrirnos rápido Y a la verga Siempre que hagan ese Pónganse un piso Abajo de su escalera Porque si no Los van a conear Entonces Hagan esto de abrirse Y placa Entonces eso sería todo También Algo que no puede Entrar mucho en detalle Porque creo que no hay Un tutorial en específico Más que practicar Editar rápido Editar rápido Es lo que también Nos va a hacer Dominar Sobre todo Las partidas públicas Porque es un arma Bastante buena Saber editar rápido Porque si te encuentras En una situación En la que estás encerrado Y la tormenta te va a empujar Y por alguna razón Te pasa esto De que No sé Estás aquí Y no puedes editar O la cagas Y así Y te ahogas Pues te va a matar la tormenta Entonces yo creo que Practicar mucho Tus edits Es algo que te ayuda Y también Por último Ya para terminar De todo lo que debes saber De construcción para partidas públicas El saber hacer túnel También yo creo que es algo Bastante importante No voy a entrar en detalle Para los túneles Porque ya hay un video En el canal Específicamente Hablando de los túneles Entonces Pues creo que ya no Es necesario Si ustedes quieren aprender A hacer túnel Optimizando material Y eso Está ese video Porque en ese También enseñé Versiones donde Poníamos el material Y donde había Pues cuando íbamos de sobra Y así Entonces creo que Con Que seguíen con ese video Si quieren aprender A hacer túnel Es más que suficiente Así que pues nada Gente espero que les haya gustado Este video Creo que ya no Me olvidé De ningún ámbito Yo creo que las demás cosas Que no expliqué Son cosas Demasiado básicas Como tapar a tu oponente Con cono Para encerrar la trampa Yo creo que esas son cosas Que ya todos sabemos De temporadas pasadas Es por eso que no lo enseñé Pero pues si es cierto Que les enseñé Como que todo lo necesario Para dominar Las partidas públicas Quédenme que Si ustedes dominan esto Lo hacen súper rápido Ya súper fluido Les va a salir súper bien Y como que no van a necesitar Algo más De plano Se van a tener que encontrar Alguien súper enfermo En construcción Para que les pueda ganar Entonces Pues eso sería todo De mi parte Gente Practiquen mucho Échenle muchas ganas Recuerden que si no tienen amigos Pato es amigo Y los veo Pues en el siguiente video Un abrazo a todos Los quiero mucho Y pues Los veo Como que nos vemos